Aquí están el dúo ganador de Chile, Rodrigo y Angélica, con su eterno amor. La luz yo vislumbre, nada, no sé qué, en mi amor por ti, que no sé mentir, verás, verás, verás. Detrás de tal esa flor de ti, hoy es que voy a vivir mi eterno amor.